Pues ahora sí que lo podemos decir, Hendrik es campeón del Brasileirao por segunda vez y consigue su cuarto título en Brasil. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo no iba a seguir a Hendrik en el último día? En el día que podía ser, vamos, que iba a ser el definitivo porque ya era virtual campeón del Brasileirao y la verdad es que no ha desencerrado, ¿no? Ha metido su gol superando así, por cierto, a Neymar como el mayor sub-17 de la historia en meter goles en una liga. Ha metido 11 por 10 que metió Neymar en su momento con Santos y consigue su segundo Brasileirao. El primero, bueno, pues intervino poco porque todavía no podía jugar por edad, pero marcó tres goles. En siete partidos no está nada mal. En el segundo ha metido 11 y ha sido absolutamente decisivo, ¿no? Vamos a ver las imágenes como siempre ofrecidas por Canetou y vamos a ver unas declaraciones también de Hendrik, ¿no? Después del partido. A ver si, bueno, me lo permiten, ¿no? Las condiciones que tengo aquí que ya sabéis que son un poco más complicadas de la habitual. Vamos, le vamos a ir saliendo jugando de blanco ayer y darle las gracias como siempre a Canetou, ¿no? Bueno, hay reacción en la izquierda. No he visto el resumen, ¿eh? Por cierto. No he visto el resumen. Sí que he visto el gol, pero el resumen no lo he visto. Hay un disparo, bueno, un par de veces que aparece más hacia la izquierda, en posición más delante del centro. Y aquí va a llegar el gol, ¿no? Oportunista, ¿no? Porque se lleva el balón tras el fallo del defensa y después aprovecha su propio rechace, ¿no? El primer tiro no puede superar al portero, pero en el segundo sí. Lo celebra ahí, estilo brasileño. Aquí vemos cómo la lleva por la derecha. ¿Qué potencia tiene, no? Con 17 años, la verdad. Mirad, esa dejada, es verdad que pierde el balón, pero esa dejada estaba muy bien hecha, ¿no? Lo que pasa es que su compañero estaba moviendo al mismo tiempo, pero era una dejada muy bien hecha porque le permitía además recibir después en carrera a él, ¿no? Si le hubiese hecho la pared. Le vemos ahí, echaba hacia la derecha. Ahí hablando con el árbitro. Ahí se le va un poco el control. Y de nuevo, ¿no? Pues aquí ya retirándose y bueno, pues con rostro serio, ¿eh? Fijaos, ¿no? No sé si es que no estaba muy contento con su partido o qué pasaba, pero estaba con rostro serio, ¿no? Después del partido, porque esta es una de las cosas que también son importantes, ¿no? Aunque parezca que no, ¿no? Pero es un jugador que la información que yo tengo es que es muy, muy maduro, ¿no? Y es una de las cosas que le gustó al Real Madrid, que le gustó a Yoni Calafat. Esa madurez, ¿no? Lo centrado que está, ¿no? En el fútbol, ¿no? En ser un atleta, ¿no? Como dice él, ¿no? Y no en perderse en otras chorradas, ¿no? Y esto es importante porque cuando hablamos de un jugador de 17 años, los riesgos de que se pueda perder por el camino, de que, bueno, de que pueda ocurrir alguna cosa, ¿no? Que le distraiga, evidentemente son mucho más altos que cuando ya el jugador es más veterano, ya incluso tiene responsabilidades familiares, ¿no? Y, bueno, y está un poco más centrado, ¿no? En el caso de Hendrick, curioso, ¿no? Porque se lleva conduciendo en su corta carrera como un profesional desde el principio, ¿no? Y ese cuerpo, evidentemente, pues no se esculpe solo, ¿no? No es un cuerpo que se haya desarrollado desde el nacimiento, sino que hay mucho trabajo, evidentemente, también mucho cuidado, ¿no? De no ganar peso en exceso, ¿no? Porque él es muy, muy, muy ancho. Y le hacían una entrevista después del partido que aquí ha compartido Elena. Y, nada, os la voy a poner porque viene traducida. No sería nada. No lo falo. Para mí no existe protagonismo. Lo falei también en la entrevista allí. Meos amigos falaban que yo sería el crack del campeonato por esta reviravolta, sería tener que ganar algunos premios de miliós, pero para mí eso no me importaba nada, porque para mí el protagonismo es un equipo, ¿no? Y, sin ellos, yo no sería nada. Yo no juego sozinho. Si yo jugaba sozinho, yo tenía perdido todos los juegos, ¿no? Bueno, pues ahí veis esa entrevista, ¿no? Donde, pues, eso, comenta que mucha gente le dice que si ha sido la estrella del campeonato a muchos amigos, que le tendrían que dar premios individuales. Y él, como hay que contestar en estos casos, ¿no? Y más cuando tienes 17 años, pues lo que dice es, oye, yo soy uno más, yo solo no hubiese conseguido absolutamente nada, habría perdido todos los partidos. Sin el equipo no soy nada, no me interesan tanto los premios individuales. Evidentemente le interesan y le interesarán los premios individuales, ¿no? Porque suelen ser la prueba, ¿no? O el reflejo de que estás haciendo las cosas bien y, bueno, y es que no hay absolutamente nada malo en ambicionar, ¿no? Ese tipo de premios. Pero con 17 años, ¿no? Y perteneciendo a un grupo bastante más veterano que tú, es inteligente, ¿no? Poner el foco en el equipo, en lo que te ayudan los compañeros, ¿no? En que, bueno, en que si en el grupo no consigues nada, porque además es verdad. O sea, no hay ningún jugador individual, evidentemente, que pueda ganar solo, ¿no? Y creo que es inteligente, ¿no? Por su parte. Y habla también, bueno, pues de que sabe manejarse en este tipo de situaciones donde ya los focos, claramente, se sitúan encima de él y tiene que, bueno, también salvar ciertas trampas, ¿no? Ciertas trampas que provocan eso. La verdad es que es impresionante, ¿no? El recorrido que lleva. Cuatro títulos ya en Brasil con 17 años. Cuatro títulos profesionales, ¿no? Es que la verdad es que es impresionante. Y le queda, bueno, le quedará algún título pequeño más, pero ahora va a jugar, si no me equivoco, a partir de enero el paulista, ¿no? Vamos a tener unos días ahora de descanso de Hendrik, por lo menos en cuanto a partidos que vaya a jugar. Y yo la verdad es que en el paulista espero, bueno, espero la mejor respuesta posible, ¿no? Porque es un campeonato de menor nivel que la Liga, que es la Serie A, que acaba de ganar. Y su punto de confianza, su ascendencia en el equipo, su jerarquía, bueno, pues creo que le van a colocar en situación de, bueno, pues de hacer mucho daño, ¿no? A los rivales de ser claramente la cara visible de Palmeiras, como lo ha sido ya, ¿no? En el último mes y medio, ¿no? Donde claramente ha sido la referencia. Y, bueno, llegará el Real Madrid, pues probablemente con algún título más, ¿no? Por lo tanto, probablemente llegará todavía más arriba. No nos olvidemos que hay Juegos Olímpicos, probablemente eso va a retrasar su entrada en el Madrid, porque no me imagino a Brasil sin Hendrik, ¿verdad? No me lo imagino. Pero, bueno, no pasa nada, ¿no? Creo que ya a partir de ahí lo disfrutará el Madrid, no en soledad, porque evidentemente la selección brasileña va a empezar a llamarle, ¿no? Habitualmente ya le llevaron en la última convocatoria, pero lo que quiero decir es que en la medida en que no puede venir antes de cumplir los 18 años, que los cumple, creo que a mediados de julio, bueno, pues lo de los Juegos Olímpicos va a ser un mal menor, creo. Creo que va a ser un mal menor y que para la próxima temporada ya estará Hendrik aquí en disposición de, bueno, pues hacer cosas interesantes, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no tenía canal, ¿no? Cuando estaban en esta misma situación Vinicius y Rodrigo, no podía compartiros este tipo de vídeos, pero bueno, el hype es máximo en este caso, ¿no? Como se suele decir, las expectativas están muy, muy, muy altas con este chaval, va a necesitar tiempo, evidentemente. Será un tema que me gustará comentar con Marcos en algún momento, ¿no? Lo de Hendrik, cómo lo ve él, pero bueno, yo creo que yo os pongo las imágenes y vosotros también os hacéis una composición de lugar, ¿no? De lo que tiene el Madrid entre manos. Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no ya estáis. Un fuerte abrazo.